Hasta allá de la calle, hasta allá de la voz, y de la vida de tu mano, hasta allá de la voz, y de la conocida, hasta allá de la voz, y de su mano, hasta allá de mentiras, y de canta sentida, y de las materialistas que los trajes de mí, pero no hay una mancha en mi vivir, Porque es tiempo, llamadas sin medida, ya de lograr encontrar la salida, porque es tiempo de sanar este río corazón. Un pedazo, un minuto, paz, el amor de Jesús. Un pedazo, un minuto, paz, el amor de Jesús. Un pedazo, un minuto, paz, el amor de Jesús. Un pedazo, llamadas sin medida, ya de lograr encontrar la salida. Porque es tiempo, en sanar este río corazón. Un pedazo, un minuto, paz, el amor de Jesús. Un pedazo, llamadas sin medida, ya de lograr encontrar la salida. Un pedazo, llamadas sin medida, ya de lograr encontrar la salida. Un pedazo, llamadas sin medida, ya de lograr encontrar la salida. Gracias.